Murió la flor en mí, tu esencia se quedó y tu risa infantil. Quiero escuchar, las noches frías son, no habría más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. Desde hace tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor. Ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Murió la flor en mí, tu esencia se quedó y tu risa infantil. Quiero escuchar, las noches frías son, no habría más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. La, 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 la... 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 La, 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 la...